Música Música Luz de acero Música Déjalo ir Déjalo marchar Tienes algo que te pesa de más Déjalo ir Si no te va a gastar Música ¡Gracias! Cada día el aire está más duro, espeso en cada boca, nada nadie saluda al otoño, soy transparente ante los ojos, me muevo fiel, en esta luz que vaya el año nuevo. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, eso no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, eso no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo ir, eso no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo ir, eso no te va a arrastrar. Estoy muy afortunado de compartir con ella su inmensa talento. En el nuevo disco hay una canción que...